Bien, hoy estábamos aquí con todos sus compañeros que siempre dicen presente en el Día Nacional del Periodista, depositando una ofrenda floral ante el panteón de los periodistas fallecidos, recordando todo el valor, lo que significaron para nosotros en su ejercicio, lo que dieron por esta sociedad, por este pueblo, por las libertades públicas, y eso hay que mantenerlo. No podemos olvidarnos de ello, hay que decir siempre presente, y le agradecemos a cada uno de los que están aquí ese acompañamiento, ese calor humano que nos brindan hoy, que comienzan a resurgir de nuevo aquellos hechos donde se amedrentaba al profesional de la comunicación que estaba en defensa de los valores, en contra de las violaciones, de crímenes y delitos. El periodista que es simplemente quien investiga y difunde esas informaciones no es quien lleva aquello a cometer estas cosas, entonces, pero cuando lo da a conocer se recibe amenaza, ya sea de un sector económico interesado o de un estrato de poder se han dado esas situaciones. Nosotros condenamos esa situación que se está andando, está el caso de Alicia Ortega que es uno de los más resonantes últimamente, el colegio condena esa situación y llama a la integración de cada uno de los miembros de nuestra institución ante estos acontecimientos cuando se quieran presentar.